Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a Necolube, un nuevo juego patrocinado por Catapult Así que ya sabéis, dejad ese pedazo de like, suscribiros si no estáis suscritos porque vamos a comenzar en este juego de una aventura de estilo pues de estrategia, al estilo Roguelite Realmente sé que os gusta muchísimo en este canal, así que bueno pues está en español que es bastante importante así lo podemos disfrutar y saber que significa todo al 100% Y nada pues tenéis aquí abajo en la primera línea de la descripción el enlace para poder jugarlo desde Steam básicamente, tenéis el enlace para la tienda de Steam Vale pues vamos a iniciar y vamos a comenzar porque Necoput es un lindo gatito así que ya lo veréis Se leen y sus hermanos estaban pasando una tarde tranquila También se puede jugar con mando pero recomiendan jugar con teclado y ratón Cuando de repente empezaron a oler algo extraño en el aire que les induja un profundo sueño Vamos a ver que pasa, ahí están las gatitas Y la Mona Lisa por detrás pero con orejas de gato También tiene un estilo anime, rollo anime que también es, hay que remarcarlo ¿Y aquí quién viene? ¿La bruja Purig? No, no es una bruja, es un hombre Veamos, si efectivamente las piedras de teletransporte son de un solo uso Con las dos restantes será suficiente Ahora que por fin he conseguido esta oportunidad espero que todo salga bien Teniendo tan cerca mi alcance hace que sienta que todo esto valió la pena Es hora de que despierte y escuche lo que tengo que decir Ahí está, con su magia la despierta Despierta Parece que no, ahora, ahora digo, parece que no despierta pero sí, ahora ya está abriendo los ojos Miau, miau ¿Qué ha pasado? ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás en mi casa? Permíteme presentarme, soy Ricardo, señor de la sangre y de la noche Llevo mucho tiempo observándote gatita Te deseo a mi lado Sé mi prometida y gobierna la noche junto a mí en mi castillo No te faltará nada, incluso puedo llevar a tus hermanas contigo si es así prefieres No entiendo, sigo dormida Permíteme algo, señor de la noche Eres un acusador que ha estado espiándome por mucho tiempo Que ha irrumpido en mi casa atacando con magia en familia que espera que caiga en sus brazos ¿Es eso? Es una forma desafortunada de resumirlo Pero si eso sirve para que nos entendamos Entonces técnicamente es correcto Entonces, como iba diciendo Fuera de mi casa, madre mía, como se ha puesto la gata salvaje Escúcheme, por favor, señorita gato Tengo una oferta que hacerle Y... Arr Espera ahí, no, no toques esos peligrosos Las necesitaremos para volver, sí ¿Eh? No No me lo puedo creer Hemos perdido las bolas No puedo creerlo Es el peor escenario posible Incluso peor que ser rechazado Supone que esas dos piedras de teletransporte iban a ser para volver a mis castillos ¿Qué tragedia? Nunca pensé que habría un forcejeo y usaría uno involuntariamente ¿Qué debería hacer ahora? ¿Debería gastar la última para que... Que me queda para volver al castillo y olvidarme de todo? No puedo hacer eso Selenia está lejos y perdida por mi culpa No tengo elección Renunciaré a todo en un viaje solo de ida para ayudarle a volver a casa Pero no sé qué hacer Cuando me vea no querrá escucharme Ya lo tengo Si no sabe que soy yo no habrá problema Me convertiré con magia en un simpático animal y haré todo lo posible para ayudarle a regresar Eso debería funcionar Sí, es perfecto Después de ayudarle a demostrarle mis buenas intenciones al menos escucharé mi propuesta Va a ser un duro viaje No sé cuánto tiempo llevará Pero estando a su lado ya es más de lo que podría pedir ahora mismo Le llevaré sus guantes y estoy seguro que los necesitará Ahí está Es un desperdicio Pero bueno tendré que ocultar mi bello yo O sea traducir un poco raro Mi bello rostro se podría decir Bueno si se convierte en un gatito a lo mejor Quién sabe Triunfa Y ahora el momento de la verdad Ahí va la última piedra Vale vamos a ver hacia dónde nos vamos Ahora obviamente empieza la Bueno no podía ser una historia con un bonito final de que se la llevas al castillo Tiene todo su recorrido Mi cabeza Uf vamos a ver esto cómo es Eh ¿Dónde estoy? Esto es un gremio de aventureros Hola compañera gatuna ¿Es posible que estés perdida? Vale Una historia terrible Tengo noticias buenas y malas para ti Las malas es que estas zonas están llenas de peligrosos De peligros Y tienen algún tipo de influencia para desorientar a viajeros Lo bueno es que está de suerte Puesto que estaba buscando nuevos destinos a los que dirigirme Así que no me importaría emprender un viaje para acompañarte a casa Oh menos mal un poco de ayuda felina no me vendría nada mal Repasemos lo esencial ¿Ves el edificio del gremio? Tiene un sensor de peligro en su base Para alertar a los aventureros A ver Si el medidor se llena significa peligro inminente Nunca falla Así que cuando ocurra aparecerán enemigos en el camino No sé supongo que será ahí arriba No sé Desgraciadamente solo es capaz de detectar pequeños slime Aunque si te acercas a ellos no durarán en atacar Pero si siguen mis instrucciones no tendremos problema para salir de aquí Por cierto Estaban en el suelo estos guantes de combate Tal vez sean tuyos Ah mis guantes Que bien que fueron arrastrados junto a mi Ahora podré defenderme Gracias turista Por cierto como te llamas Puedes llamarme Ondradiz Esto realmente es Ricardo eh Con otras palabras Pero Ricardo Bueno Ricardo al revés Lo sé No es muy original Pero es mi nombre incógnito Debería funcionar Por ahora confía en mi Y salgamos de aquí Deberíamos dirigirnos al próximo edificio del gremio Si llegamos Ahí podremos descansar Y decidir el siguiente movimiento Antes de partir Te doyó este anillo Con él podrás contar Con medida en combate Aunque no espero Grandes cosas de mi No se me da muy bien Nada más importante Ahora mismo Que mantener a salvo a Selena Así que tengo que dedicar Gran parte Y me podrá potenciar A Selena Esa es la máxima prioridad Con eso es suficiente Para empezar Pulsa la barra espacial Para partir Y vuelve a pulsar Cuando quieras detenerte Para pensar las cosas Con calma Incluso en medio de un combate Puedes tronarte un respiro No olvides tampoco Que ir para objetos Que tienes en tu inventario A la derecha Basta con arrastrar Los sacas de la correspondiente Cuando quieras partimos ¿En nada? Sí Vale Juego pausado Vale Es un poco curioso No sé exactamente Hace donde tenemos Que dirigirnos La verdad Uy 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 Hay que luchar Vale Espera un momento ¿Has visto eso? Hace una carta De este enemigo Si tienes los recursos Suficientes Puedes moverla Para colocarla En el escenario Recuerda que es pasar Continuar Vale No sé si tenemos Que dar la vuelta Literalmente Frustración Vamos bien Vale A ver Hierba Activa Bonificación Ciertos elementos Primer crecimiento Asimil Solo fértil A ver No sé La verdad Quiero probar Este tipo de cosas A ver Que tal funcionan Estamos aprendiendo Todavía Ahí hay un slime Vale Continuamos Creo que esto es Pulsándolo así Tal vez sea Costa mía Pero este gremio Es demasiado similar A los que los conocimos Tal vez cometí algún Error de cálculo No te preocupes Pronto dejaremos De andar en círculos Por suerte El edificio del gremio Podremos pasar La noche De forma segura Incluso curar Nuestras heridas El problema De seguir En la zona Es que enemigos Más fuertes Se habrán acercado Por el camino Aunque no te preocupes No solo cuentas Con mi majestuosa presencia Sino que además Los enemigos más fuertes Significa que también Pueden conseguir Un mayor equipo de nivel Eso sí Esto es muy importante Si no crees Que puedas continuar Tu viaje Entra en el gremio Inmediatamente Cuando pases junto a él Si no lo haces Tendrás que huir Desesperadamente Y perderás Gran parte De tus beneficios Recuerda esto Ganarás más Asegurando beneficios En viajes cortos Que ha apostado Todos y medir Con su convencias Tengo pocos O algo Por cierto Olvide mencionarlo Pero ya Que empezamos Vamos a tener prisa Podemos ir más rápido Si mantienes Pusar el botón Derecho O el ratón Así que Continuamos Alina Vale Pero ¿Dónde está el camino? Vale Vamos a ver Aquí hay otro slime De estos Vale No son muy fuertes Así que De lujo Una mira Vale Vamos allá Otro slime Por aquí Supongo Esto será Un buen Entrenamiento Al estilo Tutorial Supongo Pero tampoco Estoy seguro Porque aquí Hay dos Vale Vamos allá Aumenta tu frustración A 122 A ver Aumenta A 122 Vale No sé No sé exactamente Cuántas vueltas De campana Vamos a tener Que dar aquí Pero bueno Pero bueno Vale Entramos al gremio, perfecto, partida finalizada Invocaciones, vamos a recoger y salir Vale, pues parte hecha Bienvenida al gremio de Isabel Soy Celestina, la recepcionista ¿En qué puedo atenderte? Venimos a registrar a esta preciosa gatita como aventurera Yo solo soy un acompañante Gracias por el cumplido, supongo Perfecto, solo tienes que rellenar este formulario Estarás dada de alta como aventurera de rango F Contaremos con tu ayuda y te recompensaremos proporcionalmente por tus logros Yo me encargo el papeleo, listo Con esto ya va a estar increíble la primera vez que veo un gato escribir Veamos, así que te llamas Celina Perfecto, con esto es suficiente Tengo la sensación de que tendré grandes noticias de vosotros en el futuro No os entretengo más Si me necesitáis me podéis encontrar aquí Por aquí tenemos la baraja Que es lo que nos han dado Esto realmente tengo que aprender más acerca de ella Habilidades Uff, se pueden Ah, pero no tenemos Bueno, tenemos solo, pero tenemos muy, muy poquito Vale, desafíos Nada Vamos a volver a la aventura, ¿no? Bienvenida de nuevo, Celina Permítame explicarte un poco sobre tus posibilidades En la parte superior puedes comprobar los nombres de cada una de las regiones Ten en cuenta que necesitas llegar primero para poder realizar el viaje rápido más adelante Las siluetas corresponden a amenazas en las regiones en las que no disponemos de mucha información En cuanto a dicha amenaza sea conocida, actualizaremos inmediatamente la información por el bien de nuestros aventureros Para viajar a una región disponible simplemente tienes que pulsar el botón viajar en la parte inferior de dicha región Espero haberte ayudado, te deseo lo mejor, la mejor de tus suertes Vamos a viajar, obviamente Vamos a viajar Somos inteligentes Vale Ponemos esto Y vamos a comenzar a ver que tal A ver que encontramos por el camino Vale, ahí arriba ya hay unos cuantos slime Los cuales obviamente pues habrá que luchar Vale, ponemos las botas Y seguimos No se puede, todavía no se puede utilizar Vale, aquí han aparecido más slime Vale, cuidado con el gato Vale, genial Vale, seguimos Que no me deja algunas cosas, no me deja colocarlas Pero bueno, vamos bien de vida y todo eso Así que no es necesario Bueno, aquí no se esperan Combates complejos, eh Vamos allá Pillamos más hierba Más roca Esto por aquí Sinceramente esto no se si se puede colocar el tutun O tiene algún fundamento La verdad Porque la mina no me deja colocarla Vale, más combates Ahí está La mina no me deja La serrería tampoco Bueno, seguimos Seguimos avanzando Ahí está Cuidado que son cada vez más fuertes, eh Vale, obtienes más de 3 de oro de las fuentes Es una llave que no sé para qué es Vamos a poner Vamos a hacerlo del oro Ahí está Ahí está Que está esto pausado Y seguimos Vamos ahí mi gatito Vale, seguimos avanzando Cuidado que ahí veo cosas, eh Ahí veo otro bicho nuevo Ponemos esto por aquí Esto que es triple Vale, seguimos Vale, como ven Nos vamos recuperando Mientras damos vueltas Así que Supongo que es así Cada vez quitamos más vida, eh Vamos allá Seguimos No hay que entrar todavía al grey No hay que entrar Somos fuertes Lo que no sé es cuando me van a dejar Construir este tipo de cosas Ah, mira Ya me deja poner esto Vale, vamos allá Quítale Dale duro Vale Seguimos Supongo que esto cada vez será mejor No a peor Espero Pues no sé Creo que Ahora quito un pelín menos Vale, vamos a poner el gato Ya invocado Así le quita vida Más vale Kataket 2 Que no 1 Vamos a poner hierba Por aquí Vale Pues tierra no me deja poner Unos árboles por aquí Y agua Ahí el mar Ahí lo dejamos Vale Vamos a ver Seguimos Vale Más 52 Más 52 Más o menos Quita lo mismo Vale Seguimos Ahí, ahí, ahí El bicho Esto por aquí Esto por aquí Más árboles Ojo Ese pez es nuevo Más uno Más siete Vale Creo que esto quita más Cuidado Cuidado Con los peces estos Que Que nos comen Vale Vamos a poner por aquí Unas cuantas rocas Más árboles Más árboles Más árboles Vale Baño 276 Cúrate por completo No Vamos sobrados Ahí está Genial Seguimos Seguimos Luchando Sin parar Vale 276 No Uy, 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 uy Daño Quito menos Ahora No tenía que haber Toqueteado eso Ahora quito menos Daño Adiós El gato se lo han cargado Ahora quito menos Daño Madre mía Madre mía Venga Más árboles Y agua Que no falte el agua Uf, ahora quito menos No tenía que haber Toqueteado eso La hemos liado un poco Vale, vamos a hacer Vamos a Uy, las ratas Madre mía Madre mía Esto cada vez Más complicado Pero esto que Cada vez que pongo Me quita En verdina más Voy a menos Ahora me ha subido Ahora me ha subido Un poquito Es que como no Se está Vale, ahora Ahora sí Ocid 282 Anillo Vale Cúrate por completo Creo que me voy a curar Voy a meterme el anillo este Vale, bien Y no voy a tocar Más lo de las curas Pero vamos Que ahora sí que quito vida Vale, tenemos más gatos De lujo Madre mía Cuánta agua Venga, más árboles Por aquí Ojo Ya puedo poner Las minas Estas Vámonos Vale Seguimos Vamos a dar esta vuelta Y entramos Al gremio A ver que tal Vale Es que ahora tenemos Por tres de gato Poca broma Venga Más hierba también Vamos Este rapidito Ahí está Madre mía Rocas Rocas Hierba No, no Aquí no Aquí Árboles 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 Vamos a seguir Venga Que nos queda ya lo último Para llegar Y seguramente Este es complicado Mejor no tocar No Le he liado Le he quitado Ahora quita menos Da igual Porque vamos a entrar al gremio Ahí está Madre mía Vale Partida finalizada Recoger Lo hemos hecho bastante bien La verdad Lo hemos hecho bastante bien Así que De lujo Como veis Aparte lo hemos hecho muy bien Y nada Pues ahora sí que sí Lo vamos a ir dejando por aquí La verdad es que es un juego muy interesante Y no sé si habrá nuevos mapas O hay que ir en círculo Y en círculo Durante todo el tiempo Porque más o menos Esto yo creo que está bastante bien hecho Y nada pues Espero que os haya gustado Ya sabéis que os podéis suscribir Si no estáis suscritos Echad un vistazo al juego Que lo tenéis abajo En la descripción Y nada pues Ahora sí que sí Como siempre Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós